bueno amigos muy rápidamente solamente como veis estoy ya lo dije en una ocasión suscrito también al canal de ardor oficial y a cuenta gotas siempre van informando de nuevas funciones que van cayendo y los últimos vídeos que tenemos aquí es sobre aquello que estábamos buscando si podía implementar algún launchpad en lo que sería lo que sería ardor y en principio veo que ya se están poniendo las pilas o al menos así me lo parece dentro de mi ignorancia y es tan fácil como irnos aquí acúe añadir una pista de audio nueva en este caso la pondremos estéreo añadir y cerrar y como veis aquí ya me aparece esto que andaba buscando últimamente aquí pues tiene más de 8 de 8 parts por decirle algún nombre que podrían implementarse con el la un launchpad al uso yo como visteis en el vídeo y siguiendo el manual de ardor tengo el launchpad mini pero no deja de ser un juguete que aún no está implementado por lo tanto lo tengo enchufado pero las pruebas que he hecho antes de empezar a grabar no me reconocen absolutamente nada y os diré porque si nos vamos a preferencias nos venimos aquí a preferencias y si nos vamos a superficies de control como veis está el abelton push 2 que es la que usaba paul davis en el vídeo que os puse un fragmento en siguiendo el manual de ardor y no hay nada más de lo que sería por aquí hay también el innovation launch control xl pero ahora mismo no tengo las imágenes presentes pero creo que no sería un launchpad al uso como os dije en aquella ocasión de 8 x 8 teclitas o superficie de control dicho esto que podemos hacer por aquí pues es muy fácil nos abrimos un aquí tenemos ya preparado al menos lo tengo yo preparado una serie de ya de el ipad por si hubo una manera ya vienen preparados y ya los tenemos pues de alguna manera con una digamos con unas escalas ya que vienen muy al pelo y vais a ver lo siguiente a ver si lo puedes hacer rápidamente con este tecno trance y vamos a añadir aquí pues una serie de pistas tenemos ya ahora mismo cinco pistas nos faltan tres y aquí pues te podríamos rellenar 8 x 8 y como podemos hacer aquí pues por ejemplo como os decía tenemos ya preparado esto y aquí como hemos dicho antes pues por ejemplo pues aquí vamos a cargar la pista de bajos y vamos a hacerlo lo siguiente vamos a ver esto de aguardente que no le gusta nada el alcohol a youtube pero es igual y es tan fácil como arrastrar y soltar y esto es tan fácil ahora como apretar aquí y solo tenemos que apretar en un botoncito cuadrados de cualquier zona vacía y ya se para digamos y bueno para hacer una pequeña muestra de la potencia que tienen por decir una manera estos lightpads utilizando la vieja usanza que ya arrastraba de tiempos anteriores para nombrar este tipo de para ligar y hacer música en vivo si todo sale bien pues me podré dedicar a dedicar a bodas bautizos y comuniones y nada vamos a hacer una pequeña prueba o el vídeo se va a acabar pasado mañana por dónde empiezo pues no lo sé me olvidado de nombre de renombrar la mayoría de pistas y a ver qué tenemos por aquí y 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, hace falta aquí ahora averiguar muchas configuraciones y espero que se carguen pronto las pilas y podamos implementar mi pequeño juguetito Launchpad Mini, que como os he enseñado antes no está ni siquiera implementado. Venga, video casi hasta sin editar, más que nada pues para mostraros los pequeños avances de Ardur y como cada vez se está potenciando muchísimo más este queridísimo secuenciador. Venga, hasta pronto amigos y amigas.